Le saludamos desde el Estudio Central de Radio Alcoy Para seguir tejiendo historias que nos adentran al lado humano de las empresas y de la comarca Junto a la Escuela de Negocios ESIC y la colaboración de ITEX Y en esta segunda entrega nos adentramos en una firma que lleva 40 años creando fibras, keilan sábanas, tapices o jerseys Entre otros muchos productos, es hilaturas miel y miesa Su administrador es León Grau García, lo tenemos aquí en Radio Alcoy Buenos días y gracias por estar aquí León Buenos días Lucía, gracias a vosotros Escucha cuatro décadas en Hilaturas Miel y qué siente León Grau Bueno, siento orgullo, hay muchos recuerdos familiares, hay momentos buenos, malos Es toda una vida, es parte de la vida de unas familias Y una vida que es un sector muy competitivo en el que ha pasado muchas cosas Que está siempre pendiente de los temas geopolíticos y que prácticamente nos afecta todo cada día Y bueno, son muchísimas cosas Lucía, no sé Aquí mezclas temas de negocios con amistad, con familia Es el todo, es la vida, es nuestra vida Una vida, una aventura, una empresa que creó su padre León Grau con Rigoberto Pascual Y siempre tuvo una trayectoria empresarial muy vinculada al textil Sí, siempre empezó, Hilaturas Miel es verdad que es del 1983 su fundación Pero es verdad que ellos ya fundaron antes Industria Romuyor, después Hilaturas Muro Hubo una aventura también en Alcaza de San Juan, Hilaturas Gel que hacía Open End Siempre alrededor del textil, pero en 1990 crearon en Rile, una inmobiliaria y constructora Y bueno, después la segunda generación ha seguido creando cosas En el 2019 compramos Magosa, que ahora sale de tintura Y también se creó una comercial, una importadora de fibras que nosotros no producimos Que es Medesfil, la creamos hace cuatro años Tuvimos una aventura en la India también, con una factoría allí, que al final no funcionó Y la verdad que siempre hemos estado muy inquietos Siendo nuestra madre y nuestra cabecera siempre el sector textil Y la elaboración de hilados para géneros de punto y fantasías Pero bueno, León Grau es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia Además es máster en el Instituto de Empresa en Asesoría Jurídica de Empresas En 1993, lo has dicho, se incorporó a IMIESA E inició esta trayectoria, esta aventura que tiene La empresa que tiene planta de producción en Muchamel Desde allí, ¿qué crean? Hemos hecho muchas cosas En principio la base era la alfombra La alfombra desapareció Después la manta cogió el relevo Después el género del punto Y hoy en día te diría que la coyuntura nos ha hecho hacer de todo Que esto si nos lo escucha nuestro socio Javier Pascual Que está al mando allí, sabe la locura que es Al final estamos en nichos de mercado Que igual hacemos género del punto Que hacemos fibras para Hilamos aramidas para defensa O para calcetines O para mantas Todavía seguimos haciendo hilo para mantas Pero al final nos hemos diversificado Yo creo que es el secreto de la supervivencia Y somos capaces de hacer muchísimas cosas Hasta mascarillas Mascarillas también Sí, sí Las Masquium también estuvimos allí Y desarrollamos Jorge Pascual, uno de los socios Puso al mando de Masquium Y desarrolló una mascarilla Cuya novedad era que Podías cambiar el filtro O sea, lo que era la base de la mascarilla Estaba hecho con hilo nuestro Y lo que hacías era cambiar el filtro cada vez Y lo cual te daba pues eso Era un poco Ahora que estamos en el tema sostenible Pues era algo más sostenible Que el coger la mascarilla Utilizarla y tirarla Ya hablamos de sostenibilidad En la fábrica también apuestan Por esta sostenibilidad Hay que ser respetuosos con el medio ambiente Las placas solares Y la caldera que genera energía Si lo acredita, ¿no? Así es Nosotros siempre hemos tenido muy presente Porque somos unos grandes consumidores de energía Que nuestro coste pues puede representar Al 15% del coste Hemos sido muy conscientes De que tenemos que ahorrar La mejor energía Es la que no se gasta Y a partir de ahí Hemos tenido siempre iniciativas Nuestros padres en el 95 Pusieron un motor de cogeneración Que abastecía prácticamente a la fábrica Luego por temas de También de movilidad de precios Tuvimos que cerrar la planta en el 12 También era vieja Y tenía reparaciones importantes que hacer En el 14 Pusimos la primera planta fotovoltaica En el techo Hay que saber que la Turamiel Tiene 33.000 metros de techo Con lo cual Ahí caben muchas placas Estamos hablando de que ahora mismo En el 14 ponemos la primera 1,2 megavatios En el 19 ponemos 600 kilovatios más Y este final del 2022 Terminamos una planta de 800 kilovatios Y decirte que con eso Solo abastecemos el 20% De lo que consumimos Tenemos también la planta Que nos genera vapor Que es la de biomasa Que funciona con Con madera forestal Desechos de De los montes Y de palets Que esto También antes teníamos una caldera De gasoil Y la sustituimos por esta La verdad que fue un acierto Y nos ha rebajado mucho los costes Y contribuimos a A consumir menos combustible fósil Pero bueno Desde las LEDs Cuando salieron las LEDs 4.500 lámparas Se cambiaron De un día para otro Con la inmersión que eso supone Siempre estamos Tenemos todas las máquinas Con variadores Para utilizar menos energía Tenemos un sistema Linford Crash Que nos dice Nos va saltando las alarmas Cuando alguna máquina Está consumiendo demasiado Cuando nos hemos pasado En las máquinas Que regulan la temperatura Para nosotros es crítico Es el segundo O el tercer factor De coste de dilaturas Con lo cual Sí que somos sostenibles Y nos preocupa Pero también es que va en ello Nuestra Nuestra sostenibilidad económica Y eso es un poco el motivo Todo ello también da Pues imagen De la envergadura De una empresa De una gran empresa Que además Se ha colado En el mercado internacional Sí, yo creo que Es la clave El 60% De nuestras ventas Actualmente Están Fuera de España Y eso Con la complicación Que lleva Y con Pero bueno Yo creo que hoy en día Cualquier empresa Que De aquí De aquí De la zona Está en esos ratios Porque el mercado nacional Se ha quedado muy pequeño Porque el mundo Es muy grande Y hay que buscar Esos nichos Y Nosotros ahora mismo Estamos en Mercados Diría que México Es el mercado Más grande Después estaría Estados Unidos Inglaterra También el Magreb Europa Es como si dijeras Que estás en España Portugal Es muy importante Para nosotros Esa sería Nuestro radio Perú Es el radio De actuación Nuestro Que ya es habitual Pero una empresa Que no deja de mirar A su capital Humano Sus personas Las que forman Parte de De Laturas Miel Qué importante Es Esta parte Las personas Que trabajan Para Para Laturas Miel Para Para la gerencia Es súper importante Es súper importante Y además Nosotros hemos tenido Un proceso Al revés Que se habla A veces Que hay que Profesionalizar La empresa Y sacar a la gente De la familia Nosotros Llegó un momento Que teníamos Mucho directivo externo Y lo que hicimos O lo que hicieron Nuestros padres Es formarnos A nosotros Para que Pudiéramos Luego reemplazar A esos directivos Con lo cual Los directivos Que hoy están En casa Son De la familia Son accionistas Eso No se puede reemplazar Por Por mucho dinero Que pagues Y entonces El compromiso Que tenemos En la empresa Va más allá De que tengas Un sueldo Más o menos alto O Unas condiciones Nuestra entrega O la entrega De todos Yo creo que Es total En todo momento Y eso No se puede conseguir Buscando Externos Que bueno Que yo no estoy Criticando Que se busquen Porque en algún momento Es posible Que te hagan falta Si no los tienes Pero en este caso Todos los directivos Principales De nuestras Empresas Son parte De la familia Y bueno Estamos orgullosos Estoy orgulloso De ello también De eso se siente Especialmente orgulloso De la familia Que conforma Esta empresa Así es Y en las épocas Difíciles También Una vez superadas Se borran de la memoria O ayudan A seguir creciendo Si Son grandes Enseñanzas Pero Es difícil En el sector textil Borrar de la memoria Las épocas difíciles Porque prácticamente Todos los años Tienes Tienes épocas difíciles O cada cierto tiempo Es un sector Muy Muy competitivo Donde los actores Que 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 compiten con nosotros Son muy potentes Algunas veces Son Son estados Que están detrás De las empresas Empresas chinas India La fuerza laboral Es muy importante En empresas Aquí en Europa Y esto es una crítica directa Somos muy laxos Controlando lo que entra de fuera Y somos muy duros Controlando lo que está Lo que hacemos aquí dentro Tenemos muchas ¿Por qué las empresas españolas? Y a veces Nos orgullecemos de eso Yo no sé por qué El 98% De las empresas españolas Son pequeña y mediana empresa Eso Eso no es O sea El mundo no funciona así Europa No está en esos ratios La empresa española No crece Y no crece porque Hay una cantidad De legislación En contra del crecimiento Que algún día Alguien tendría que explicarlo Pero Cada vez que creces Tienes muchísimos más Tienes muchísimas más cargas Laborales Impositivas Y encima Estás mal visto Estamos viendo que Cuando una empresa es grande Te pueden llamar capo Te pueden Milipendiar Diciendo que Que manipulas La cesta de la compra O cualquier cosa Cuando en otros países A la gente Que arriesga Su capital Y Ya te digo No son todos los días Todos los días No sale el sol Ni mucho menos Pues Pues les admiran a la gente O sea Cuando va a un sitio Y Alguien te aparca el coche Le dice Mire Yo estoy emprendiendo Y me gustaría un día ser como usted Aquí no pasa Aquí Dice Yo creo que me gustaría un día Incluso nuestros hijos A veces Me gustaría no ser como tú O sea Yo quiero hacer otras cosas Quiero vivir más tranquilo Quiero tener menos preocupaciones Quiero tener un sueldo Fijo Y que nunca me puedan despedir Y quiero trabajar mediodía Esa es la mentalidad que tenemos nosotros Y esto lo favorece también Desde la legislación Y de las administraciones Y nuestra forma de comprender La vida Que no digo que esté equivocada Yo tampoco Soy un tipo que no me gusta disfrutar de la vida Pero pienso que el trabajo Hace que Luego las cosas se disfruten mejor O sea El estar satisfecho del esfuerzo de uno Hace que cuando vayas a disfrutar O tengas esos momentos de esparcimiento Con tu familia Con tus amigos Se disfruten mejor Y Y también hay un tema El ejercicio mental es muy importante El tener preocupaciones El tener problemas El solventarlos Enfrentarte a ellos Es parte De nuestra razón física Es decir Ahí Es Es como Hacer músculo Necesitamos hacer músculo Para poder caminar Y para levantarnos cada día El cerebro tiene que estar ejercitado Cuando estás en trabajos Que tu cerebro no se ejercita Yo creo que tú te degradas Como persona Y Y se degradan tus capacidades Bueno En este contexto ¿Qué importante es? ¿Tener institutos Estos como ITEX O ESIC Que ayuden A esa formación Y también A ayudar a las empresas A esos certificados A esas Esa tecnología Que aporta El Instituto Tecnológico Es una Yo creo que es La importancia Vital Y que es lo que hace A las sociedades Grandes Y lo que hace A las sociedades Que le den Bienestar en la vida No solo por Por lo que crean Estas organizaciones Que al final Están formando A las personas Y que son las personas Que nos lideran En el futuro Y que son las personas Y que están investigando En las cosas Que utilizaremos En el futuro Sino que Va más allá Es Yo pienso Que las sociedades Avanzadas Le dan mucha importancia A estas cosas Y tener estos A estos dos Entidades Sin ánimo De lucro En el caso De ITEX Una entidad Que me gusta Me gustaría decirlo aquí Y aprovechar el micrófono Lucía Es una entidad Formada por Empresarios Y con capital Empresarial Mucha gente me pregunta ¿El edificio Cuánto habéis sacado De subvención? Yo le digo Cero Cero Y no la hemos pedido O sea Porque uno pide ayudas Cuando no tiene Pero cuando tiene Y lo puede pagar No pedimos ayudas Aunque ahora nos daría Mucha ayuda Y seguramente La mitad del edificio La pagaríamos Con ayudas Pero las ayudas Para quien las necesite AITEX no las necesita Con lo cual No las pedimos Y es AITEX es un Un consorcio De empresarios Somos los empresarios De la comarca Los que lo hemos creado Con una dirección efectiva La última de Vicente Blan Es muy brillante Con todo el equipo Que hay detrás Con toda la gente Que trabaja allí Pero que es algo Creado desde Desde el empresariado Que nadie se piense Que hay Es verdad que al principio Hubo En la formación Con Con Sanus Y cuando se formó AITEX Con cinco personas Y un director general Pues sí que Los fondos públicos Tenían su importancia Hoy en día Los fondos públicos En AITEX Se dedican Exclusivamente A la investigación Solo cubren Costes de investigación Nosotros no ganamos Dinero con la investigación Ganamos AITEX gana dinero En los laboratorios Pero es que AITEX Y ESIC Y la formación De la gente Hace que Que en el caso de AITEX Se arraigue A la gente joven En la zona Tenemos pocas empresas De esa capacidad Tecnológica Y que aporten ese valor Que puedan arraigar Aquí a 300 personas Con sus familias Gente joven Es ingenieros Yo me maravillo Cada vez que hablo Con uno de mis empleados Que me los encuentro por allí Oye yo trabajo AITEX Y es una persona Que tiene 27 años Con la solvencia Con la que te habla Con la ilusión Con la que te habla En los proyectos En los que está metido Cada uno está En un departamento De investigación Y la verdad Es que Me gusta oírlo O sea es una cosa Se me llena Me llena La sonrisa Es algo Eso es lo que quiero O sea gente Rápida Capaz Que busque tener problemas Para solucionarlos Que vaya más Que quiera ir Más adelante Que los otros Eso no podemos perderlo Es un patrimonio Que no se Eso no está En dinero pagado No sabemos Lo que tenemos Es verdad que Que AITEX Siempre ha tenido Un low profile Que decimos Un bajo perfil Y no hemos querido O no se ha querido Dar a conocer Todo lo que se hace allí Porque es para Para poner un noticiero Y todos los días Poner el telediario De AITEX Porque es una barbaridad De cosas Pero Pero claro Ahora el edificio Hace que eso sea Prácticamente imposible La gente vea que yo El otro día estaba comiendo A veces no tengo tiempo Para ir a casa a comer Comí ahí en el Carlos y Rosa Cerca de la oficina Y se me soltó Una mesa al lado Y claro Inevitablemente Está solo Oye su conversación Y de las cosas Que hablaban de Alcoy Era de monos y cristianos De los reyes magos Y ahora hablaban de AITEX Fíjate Y es algo que Era gente que venía de Valencia Y no sé No sé exactamente A qué se dedicaban Pero Ostras pues eso Eso yo creo que Nos tiene que llenar de orgullo A los alcoyanos A la gente de la comarca Al sector textil Al sector cosmético Eso es Eso no lo podemos No lo pueden decir todos Es satisfactorio Sí León Grau Administrador de Hilaturas Miel SL y Miesa Muchísimas gracias Gracias por participar En esta sección De ser empresarios Muchas gracias a vosotros